bueno mis amos lo primero que vamos a necesitar son dos tazas de harina algún bowl para que puedas mezclarlo una cucharadita de royal y una de azúcar morena cuatro huevos dos tazas de zanahoria rallada súper finita y media taza de piña en cubitos lo primero que vamos a hacer es a colocar la harina que previamente debe ser mirla este después vas a colocar los huevos y la cucharadita de royal vas a mezclarla con una este con un globito y luego vas a poner el aceite este yo la mezcle con este pero después me sentí como un poco frustrada y cambie a una cuchara de madera vamos a colocar el azúcar no te olvides que el azúcar tiene que ser morena te vamos a colocar todo lo que es este la zanahoria y yo tenía yo la hice en un extractor no la rayé así que puse el jugo de la zanahoria después que me salió del extractor de jugos y la mezclé con la paleta este de palo porque me sentía mucho más cómoda este mezclándola así después vamos a agregar por último los cubitos de piña este yo utilicé de una lata de piña normal como la cuarta parte de la lata y la mezclé súper súper bien este después de que tengas esta mezcla como ya consistente vas a calentar el horno a 350 grados depende de lo tan caliente que sea tu horno y este vas a mantequillar y enharinar un molde para que la mezcla no se te pegue y lo horneas por 40 minutos y es así como te tiene que quedar vamos a hacer la cubierta de la torta y vas a necesitar una taza de azúcar impalpable o azúcar blanca tres cuartos de taza de jugo de piña y un cuarto de nuez picada este y un queso crema este voy a poner todo el el bote de queso crema aquí puede ser el de la marca de tu preferencia este voy a poner la la el cup de la el azúcar impalpable y este debes ver si es que te gusta muy dulce o no tan dulce depende de eso también este cuánta azúcar vayas a utilizar vamos a poner vamos a revolver súper 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 bien y después vamos a poner el juguito de la piña esto le da un sabor riquísimo riquísimo este a la cubierta de la torta como te dije este más o menos vas viendo la consistencia si te hace falta pones más y te hace este si es que ves que está toda que se te hace muy muy como aguado vas a ponerle un poquito más de azúcar impalpable este después con la ayuda de una cucharita de palo o cualquier utensilio que te permita sacar la mezcla vamos a irla colocando en bolitas de la parte central para poderla este ir esparciendo este uniformemente yo aquí este me ayudé con esta como espátula de plástico y yo la damos la la miserable porque con estas sacas todito 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 lo de el molde así que bueno este cubrimos súper súper bien nuestra nuestro pastel lo hacemos así por los lados y este para ustedes ven que aquí no queda tan recto así que yo hice unos toquecitos para levantarles como unos piquitos y darle un tipo de forma de decoración este y después voy a este poner las nueces encima este de la torta y esto le va a dar aparte de que se vea muy bonita este le va a dar un sabor súper súper rico y bueno mis amos es así como nos queda el resultado de este pastel de zanahoria aparte de ser súper nutritivo es riquísimo espero te haya gustado muchísimo esta receta saludable no te olvides de suscribirte a mi canal darle deditos arriba a mi vídeo si te gustó y nos vemos en la próxima besos bye